He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora, responderás por la muerte de mi hijo, Romano. No, Egipcio. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. Sí, lo sé, lo sé. Ha sido mucho tiempo y no he continuado con la serie de... Pero en fin, ya estamos en el final. Bienvenidos, asesinos, y vamos a continuar. ¡Mataste a mi hijo! ¡A mis amigos! ¿Por qué no me mataste cuando pudiste, Alejandría? Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! Pero elegís la escuadilla. Hijo de Putifar. Vale, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No te atreves a entrar? ¡Viva a ti! ¡Viva a Maneel! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Hijo de Putifar! ¡No mejor más que flucos! ¡No! El hombre quemó a tu alma. ¿No? ¡Conmigo! En otro templo. Vale. Espérate que vuelva. Menudo paliza, eh, cabroncete Vamos No, mierda Eh, vamos Oh, Dios Lo he perdido otra vez Tienes que estar de coña Hola Esos son todos los... Sí No eres más que un granjero Camelleros e invertidos Esto es todo lo que hay ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Dale Perfecto Era un niño, Flavio ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca Serás cabrón Jamás tendrás descanso Por su muerte la orden se arrodilló ante mí César incluso Tenía Roma Me dio un imperio de mil hijos Cada cual más grande que el anterior ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! No puedo hacerlo, no puedo, no puedo, no puedo hacerlo Tranquilo, papo No Yo Te perderé para siempre No para siempre Qué malos más siniestras En el campo de juncos Esta reliquia debe seguir oculta Allá debe saber que el K de nuestro hijo descansa El K es el alma Vale El último Medjay Creo que no me queda No, como principal está esta Pues nos vamos a ir a ver a Aya en Alejandría Que está en la otra punta Y tengo el frutito Que por cierto no lo puedo usar, ¿no? Nah, está aquí Mira qué bonito Por cierto, tengo que anunciar un unboxing sorpresa Guay y súper especial Para dentro de un tiempo Estad atentos al canal para más información Y probablemente también suba cositas A mi cuenta de Instagram sobre eso Lo que también os animo a ver, claro Uy Perdón, se me había ido la tecla Vale, vamos a hacer un viaje rápido Que son cinco Kilometritos hasta allí Venga, para allá Como veis llevo el traje de Anubis Y las armas de Final Fantasy Esto es... Pero qué La primera vez que veo esto Y se supone que ya a partir de aquí Se creará la orden, ¿no? Así ya más propiamente dicha Venga, que tengo ganas de ver cómo Cómo pasa todo ya de una vez Toma ya Ya sé que el vídeo anterior fue cortito Pero fueron problemas técnicos Y tuve que dejar de cortar en medio de la partida Y ya no he podido volver a retomarlo hasta Hasta ahora Pero bueno Uy, cómo le he costado entrar, por Dios Ahora que Estamos a punto de ver cómo salen los nuevos episodios de De DLC El de la primero Los primeros Assassin Sí, creo que se llama así el primer DLC No me acuerdo Y tal, a ver si lo subo ya pronto Al final Que se quema Que se quema Que la estás quemando Tú no te lo subo ya Que se quema No me acuerdo ¿Sigues albergando ambiciones, tontas? Cometí errores Al igual que tú ¿Dios eigentlich son fallas? Oye, esto es una locura Ah El célebre medjay Fanon no deja de alabar tus hazañas He creado un grupo Estos son Bruto y Caso Amigos romanos Arrasaremos con la flota de esos indeseables Xassimius y César La orden ya no es solo un problema egipcio ¿Aún reina Cleopatria? Ya nadie reina en Egipto Está a merced de varios tiranos Nuestra reina nos abandonó por Roma No ha cambiado nada En Memphis gobierna la orden ¡Aya! ¡Vámonos! ¡Qué fuerte! La armadura de Bruto es una de las mejores Y que más me gustan de... De los juegos de Assassin's Creed Es la soberana hostia De verdad Esto no puede acabar así Pero coge el fruto, tío Esa maldita esfera Debería quedar escondida para siempre Ha causado tanto dolor Pero no la dejas ahí, por Dios Llévatela y úsala Aquí no hay nada, ¿no? Vale Pues nada, va nada Vamos a continuar rapidito Venga Como le cuesta Venga para allá Quiero que me voy a cambiar la armadura Por la del traje de Valleq normal Que por cierto Haciendo una de las misioncitos de Reda Me ha tocado Esta espasa Que es favorita de los mercenarios españoles Es una de las que se consiguen Con créditos Elix en la tienda Bueno Quería un puto traje Pero No está mal Y... Creo que voy a optar por... Por el traje convencional de Medjay Que mola bastante Vale Y aquí podéis ver Que en las últimas actualizaciones Ya han dejado Sobre todo el tema de Mover a... El personaje Mientras estás en el menú Y también Lo que es el cambio de Capucha Barba y tal Lo han puesto más sencillo Antes era con una combinación de teclas Un poco rara Y no tenías Ni idea de cómo hacerlo A no ser que te metieras O lo vieras por ahí En alguna página Que fue lo que yo hice Y ahora ya han añadido Estos tres iconos Y es mucho más sencillo Tengo todo ya subido al máximo Y todo el equipo en plan guay ¡Hostia! A ver Fíjate que pasada Mola Pero es que no sé El traje de De Medjay normal Está guapo Me gusta Me gusta mucho Se supone que también En una próxima actualización Iban a hacer algo Para meter en PC Las mejoras de HDR De momento Creo que no ha salido nada Estamos hoy Cuando estoy grabando este vídeo A día 9 de enero Y me encanta Mi chocobo camellil Normalmente lo que suelo hacer Es grabar unos Cuantos vídeos Y los voy subiendo A lo largo de la semana Porque luego con el curro No puedo Jugar todos Todos los días Pero bueno Es que hay Hay días que son una locura Y no me da tiempo Ni de grabar Ni de subir A ver que se cuece Me quedan por supuesto Muchas visiones secundarias Que hacer Que eso iré subiendo Una vez acabe la historia En plan Gameplay random No me habían dado Ninguna arma ni nada Con el La última No No creo que no Solamente el fruto Nuestras victorias crecen Nuestro amor No Era imposible Todo indicaba Que nuestro amor No funcionaría Es verdad Algo más grande Nos reclama Pero nuestro amor Vive en la Duat Debemos dejarlo Que los dioses Lo decidan Los dioses Han muerto Debemos sacrificar Nuestras vidas Por el bien común Esta tiniebla Era por algo Fui muy imprudente Al asesinar En público Hay que hacerlo En las sombras Egipto cayó Grecia también lo hizo Y Roma Caerá después Todos a manos del credo Y nadie lo sabrá Cuando asesinamos Lo hacemos solo A los que se lo merecen Que cojones Los infelices Quieren controlarnos El cuello de Bayek Pero jamás sabrá Quienes somos Fríos Metódicos Implacables Duplicado la calavera Del águila Me parece bien Ya no seré Un padre nunca más Ni un marido Ni un mechay Soy un oculto Sí Somos los ocultos Con nuestras armas Vamos a traer La esperanza A la tierra Ay Dios Lo va a hacer Y así Damas y caballeros Nació El credo Que pasada Me ha gustado Me ha gustado El nacimiento del credo Que me ha cortado un poco El rollo de que estaba La calavera ahí Duplicada Pero bueno Ahí va Que salimos del ánimo Se supone Que en este juego Parecía el padre De Desmond No Se supone O por lo menos En el libreto de arte Salía William Miles Javipti Debería haberte escuchado Javipti Debería haberte escuchado ¿Quién coño eres? ¿Te suena a William Miles De algo? Mmm ¿El asesino? ¿Sabes quién soy? Coño Nosotros Los asesinos Te vigilamos Es Poco habitual Que un trabajador De abstergo Se interese Por las revoluciones Tienes razón Conocemos tu trabajo Con el ánimos Sorprende Lo que Diana Y tú Tramabais Di Te engañaron ¿No? Sofía Rikin Te prometió Muchas cosas Basta No hablábamos De ella Claro Podremos hablar De muchas cosas De camino Alejandría No jodas No me iré A ningún lado Contigo Vale Veamos tus opciones Puedes seguirme O quedarte Y hacer el baile De la muerte Una y otra vez Hasta que te equivoques Con un error Les bastará No puedes volver A tu vida Leila No lo pretendía Pero Podrás participar En el proyecto Ánimos En nuestra versión Sí, sí, sí Con nosotros Siempre podrás Hacer las cosas A tu modo Vale De acuerdo Pero no estoy En tu bando Me vale Vale Según este ánimos Se debería de poder Conectar uno Al ADN De De Desmond Y revivir Los recuerdos De Ezio Y todos estos Igual Estos son Pequeñas cosillas Que salían En lo del Final Fantasy No evites A ese payaso No es un payaso Vamos Y el puto cactus Dios Como diaba Ese enemigo Era una mierda El caso A ver si hay algún Ordenador Se podrían Porque este nuevo Animus Simplemente tienes Que conectarte Al Al ADN En concreto Para revivir Los recuerdos Como está haciendo Esta con Con Valle Que está conectada A la momia Y está reviviendo Los recuerdos Ya no necesitaría Que fueran Sus antepasados De verdad Sino simplemente Estar conectado A su ADN Es lo bueno Que tiene este Animus Parece un reloj De arena ¿Dónde? Bien Aquí estamos Esperando El generador Resiste Buen trabajo De ella Pero aquí Quiero enseñaros Aquí Una última cosita De El Final Fantasy Que es esta pegatina De Chocobo En el coche Que apareció También Mágica y misteriosamente Y creo que Nada más ¿Por qué ha dicho Lo del reloj de arena? Yo no he visto nada Al helicóptero De extracción Llegará en una hora Vuelve al ánimo Si quieres Sé que sus encantos Son irresistibles Puede que tenga Algo pendiente Dentro A ver ¿Qué me cuentas? ¿Equipo Sigma? Vaya Vaya Estarán convencidos De que eres una asesina ¿Pero Arcos? ¿No te ha dicho Nadie Que eres un imbécil? Mi hijo Sin ir más lejos Creo que nos habríamos Llevado bien Siento que esté muerto Gajes del oficio Maldito seas William Biles Vale La misma conversación Vale ¿Por qué ha dicho Lo del reloj de arena? ¿For esta roca? Creo que no hay Nada más ¿No? Bueno Pues voy a acercarme al ánimo ¿Qué coño? Quita No habrás tocado nada por aquí ¿No? Porque como lo hayas tocado Vale Estos artículos Sobre cámaras secretas Siempre tan equivocados Siempre se dejan Lo más importante ¿El qué? Estos artículos Sobre cámaras Bueno Parece que no hay nada más Venga Vamos a volver al ánimo Y a ver ¿Qué más podemos sacar? Voy a ir Directa y centradamente A las misiones principales De historia Y el resto Ya lo dejaremos Para próximos vídeos Así puedo terminar La historia ya De una apta vez Y Cuando vayan sacando Los DLCs Subirlos Nosotros Vayan más Dicen Del